En compañía de nuestros compañeros, de nuestra amiga Lisbeth, la peluquería Lisbeth, un saludo muy especial. Recuerde que si usted quiere hacerse su tratamiento de cabello o sus uñas, todo lo que usted necesita lo tiene ahí con Lisbeth. Ella le dice qué es lo que usted necesita. Yo necesito un cambio total, ya me dijo, y por eso no me pueden hacer nada. Y para nuestro gran amigo, nuestro gran amigo Fabián, en su restaurante Manantial, queremos darle un saludo, un abrazo. Gracias, gracias por estar aquí y hacernos sentir como en el pueblo, como en Colombia. Esto es diciembre y aquí estamos para gozar y para disfrutar.